Buenas tardes a todas y a todos. La sesión plenaria de esta tarde va a ser en castellano, o español, por preferencia, o castellano caribeño, o español caribeño, como es el castellano más imperial. Buenas tardes a todas y a todos. Es un placer enorme presentaros a Yudertis Espinosa Niñoso, que nos va a hablar esta tarde de metodologías quimarronas. Luego ella explicará de qué se trata este proyecto. Yudertis también ha traído más materiales audiovisuales, pero ha decidido no presentarlos por ahogar tiempo, porque bueno, para que haya tiempo también para la discusión. Seguramente que ya muchos de vosotros conocen el trabajo de Yudertis, el trabajo colectivo en el cual ella viene trabajando muchos años. Yudertis es dominicana, caribeña, afro-caribeña. Lleva ya bastantes años fuera de la República Dominicana, actualmente vive en Colombia, y pasó también muchos años en Argentina, en Buenos Aires. Yudertis es intelectual independiente, digamos, no trabaja en ninguna institución académica. Ella fue una de las fundadoras, probablemente conoce su trabajo también a través de este grupo, del grupo latinoamericano de estudio, formación y acción feminista, que os recomiendo también que visitéis su página web, porque de ahí podéis también, bueno, descargar, tiene muchísimos documentos, también pueden acceder, por ejemplo, para quien esté viajando por el espacio latinoamericano, tiene muchos cursos de formación interesantes, tanto os invito a que visitéis su página. Yudertis Espinosa es una de las intelectuales más reconocidas del feminismo descolonial en el contexto latinoamericano. Ha trabajado mucho lo que ella denomina una crítica a la razón feminista, y también su propio recorrido, digamos, personal, intelectual y activista, viene, digamos, de un esfuerzo también de crítica intelectual y política al feminismo blanco. Actualmente está envuelta con otras compañeras en un proyecto que ha sido pequeñito, que ha sido financiado por Sol Classo, con un premio de investigación de Berta Cáceres, en honor de Berta Cáceres, de quien Cecilia habló esta mañana, con un proyecto que se llama Mujeres en Tramas Comunales, en el cual está trabajando con compañeras de Nicaragua, de Colombia y de Guatemala. Entre sus publicaciones, tanto colectivas como individuales, podría destacar el nocentrismo y colonialidad en los feminismos latinoamericanos, o los desafíos del feminismo latinoamericano en el contexto actual, o escritos de una lesbiana oscura. Una de las últimas publicaciones en las cuales Yuderkis ha trabajado es también en la traducción al castellano del libro de la feminista nigeriana Oyeronke, Oyeronke, Oyerumí, perdiendo disculpas si no estoy pronunciando bien su nombre, La invención de las mujeres, como saben, un libro muy importante que ha salido en castellano. Yuderkis hizo el texto introductorio a este libro. Y sin más, os dejo con Yuderkis. Bueno, buenas tardes. Voy a disculparme por no hablo inglés, entiendo un poco, no me interesa tampoco. El portugués lo entiendo bien, pero no lo hablo, así que soy monolingüe de una lengua que es, obviamente, no es la lengua de mis antepasados, eso fue, no fue despojado, digamos, ¿no? Hablo mal español, malo, se dice, de República Dominicana, y me atrevo a pensar. ¿Qué es lo más interesante? Desde ahí. Bueno, primero quiero dar muchas gracias a Silvia y a todo el equipo del SESC, del proyecto que están trabajando en racismo y antirracismo dentro del Centro de Estudios Sociales de aquí de la Universidad de Coimbra. Realmente han sido, estos días han sido de mucho aprendizaje para mí. He tenido la oportunidad de visitar en Lisboa barrios periféricos de la gente racializada, que viene de África, de diferentes lugares de África, y darme cuenta de que las condiciones no son muy distintas de las que vivimos en el llamado Tercer Mundo. Incluso yo, de hecho, desierto es peor todavía porque uno no se imagina, ¿no? Que acá, o sea, la gente que se escapa de Europa o de, perdón, de América Latina o del Caribe o de África para venir a Europa, arriesgando su vida, piensa que va a estar aquí mejor. Y lo que yo he visto es unas condiciones terribles en los barrios que podrían llegar a parecerse a una favela o a una villa en Argentina, pero sinceramente las condiciones que vi son peores de lo que vi allí, quizás porque el lazo se ha fracturado, ¿no? Tú llegas horas, yo llegas solo acá, ¿no? Y me imagino que el desprecio hacia la vida de quienes venimos de allí y quienes somos, quienes estamos por la línea debajo del humano se debe manifestar mucho más fuerte en un contexto como este. Bueno, este trabajo es una especie de experimento, estoy tratando un poco de diversificar a partir de varios conceptos y digamos un marco teórico que yo creo que ya tenemos elementos fundamentales dentro del feminismo descolonial. Estoy tratando un poco como de ver cómo estas herramientas teóricas conceptuales que estamos produciendo dentro del feminismo descolonial y dentro del giro descolonial sirven para aplicarla a diferentes ámbitos de interés. Y más allá de eso, este trabajo surge como siempre, es un ejercicio escritural que siempre surge de preguntas y preocupaciones prácticas. Yo no hago teoría por hacer teoría. La necesidad de producir pensamiento y de escribir ese pensamiento tiene que ver con mi experiencia con mi experiencia de este mundo, mi experiencia de la dominación y el dolor profundo por las heridas de quienes hemos quedado en el lugar de pueblos inviables. Entonces, quiero explicar un poquito cómo, para justificarme también, incluso a mí misma, cómo me meto a trabajar algo que tiene que ver con un área que generalmente son más de estudios culturales. Yo creo que va a haber una diferencia en el tratamiento que le voy a dar porque, como digo, mi interés es más sobre la vida, más que un ejercicio retórico. y entonces lo que me pasó en un momento es, yo duré mucho tiempo viviendo en Argentina, como le decía aquí Silvia, disculpa te iba a decir Sonia, como decía Silvia, digamos yo tengo un empeño de destrucción del feminismo blanco, realmente debo decirlo así, o sea, es mi interés. Así que todo lo que viene del feminismo blanco, yo tengo una obsesión, ¿sí?, de tratar de demostrar que eso no está bien y porque no está bien para la mayoría de las mujeres, ni de los pueblos. Entonces pasó que, de la experiencia de Buenos Aires, muchas veces me encontré, bueno, muchas veces no, siempre estuve en los espacios activistas hasta que ya no pude más, y lo que pasó allí fue encontrar una obsesión siempre de las feministas blancas de quitarse la ropa en los espacios, en las marchas, y en los espacios de activismo, en los encuentros activistas. Incluso vi aquí también que había un grupo que se llamaba FEN en Europa, que es su mayor proeza el quitarse el vestido y aparecer desnuda en los lugares públicos, de las instituciones, etcétera, etcétera. Lo que nos pasó, lo que en un momento ya yo comencé a sentirme, lo que, o sea, eso que yo viví en un momento como de una incomodidad individual, comencé a hablar con otras compañeras racializadas que me encontraba en el mundo activista. Y recuerdo, todavía ahora, estoy hablando con ustedes, recuerdo nuestras caras en medio de todas las mujeres blancas quitándose los colpiños y quitándose las ropas que nos mirábamos. Sí, o sea, esta cosa de, o sea, sí, o sea, ¿qué, qué, qué? Eso fue un poco bien una incomodidad excesante hasta hace unos dos años, que no recuerdo qué marcha, en qué lugar, no sé si fue, pero de ni una menos. Bueno, apareció esto en los diarios, que las mujeres se habían quitado el colpiño y estaban desnudas en la manifestación, etcétera, etcétera, y todo el mundo como la gran cosa, la gran proeza. Y yo ahí escribí, yo soy grande, pero he usado mucho el Facebook para hacer activismo, y yo escribí un pequeño texto que nombré como la... las negras, o sea, lo nombré con los títulos como las negras siempre estamos desnudas, ¿sí? A partir de este título, y el desarrollo que hago de las negras siempre estamos desnudas, se me ocurre comenzar a investigar un poco más de esta incomodidad que era corporal, sí, con el tema de la desnudez en público, que yo para nada atribuyo al tema de una cuestión moral, no tiene que ver para nada con algo moral de tipo, tengo pudor de mostrarme, digo, las negras, además de que siempre estamos desnudas, siempre hemos sido sexualizadas, así que el sexo para nosotras, la verdad, no es una cosa del otro mundo tampoco, ¿sí? De hecho, yo he pasado... una de las mayores expresiones de racismo que he vivido en Argentina era, siendo una dominicana de la Argentina, todo el tiempo dominicana es igual puta, por lo tanto, tú eres siempre la puta, incluso en los espacios activistas, o sea, entre lesbianas, radicales, entre feministas, radicales, tú eres siempre la puta, ¿sí? O sea, eso no es el tema ahí, ¿sí? De hecho, voy a decir algunas cuestiones respecto de eso. Bueno, para no darle mucho larga, a propósito de eso, comienzo un poco como a tratar de escribir algo desde un pensamiento encarnado, que es lo que me interesa hacer durante la encarnada, y tratar de explicar un poco las condiciones de posibilidad de esta subjetividad que hemos construido las mujeres negras y racializadas en torno a la cuestión del cuerpo y de la desnudez también, ¿no? Esto me llevó a hacer todo un análisis sobre eso y finalmente decantó en hablar de poder explicar que en realidad para nosotras la desnudez nos representa lo que representa para mujeres blancas porque nosotras tenemos otros modelos de poder expresar la mayor rebeldía, ¿sí? Que no es necesariamente esto de quitarnos el cumplir, el cumplir. Tiene que ver justamente con esta idea de la razón feminista que para nosotras es una razón colonial, ¿no? Bueno, entonces, hay entonces, digo, una diferencia radical entre las ideas de liberación y los formatos de en qué las mujeres negras y racializadas hemos resistido a través de la historia, ¿sí? Voy a pasar en un momento no solamente a hablar de mujeres, o sea, ya lo voy a hacer mucho más amplio, pero esta es desde donde parto, ¿no? Entonces, la representación del sujeto colonial racializado, como le estoy nombrando en este trabajo, se habla mucho dentro de los estudios culturales del sujeto colonial, pero yo necesité ponerle racializado porque después de todo las élites blancas mestizas en América Latina también se podrían considerar como sujeto colonial, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay una gran diferencia. Entonces, esa representación del sujeto colonial racializado, producido por Europa y posteriormente por las élites criollas nacionales, dan continuidad, obviamente, a la colonialidad del poder y a su matriz de poder, ¿no? Y lo que quiero proponerles es redireccionar nuestra mirada para enfocarnos en el sujeto colonial racializado y su propia capacidad de producción simbólica y de enfrentar la dominación. Es entonces, me estoy acogiendo a la idea de Gladys Sur, que habla para el caso del mundo comunal indígena, ella habla de boicoteo, de una política de boicoteo, una política de desobediencia que es sutil muchas veces, o sea, obviamente hay momentos más ángilos de levantamiento, pero hay formas continuas en que ese subalterno colonial racializado, esa subalterna colonial racializada, está todo el tiempo tratando de parar el avance de los procesos de occidentalización y el avance de este modelo y este orden simbólico y material que produce la modernidad. Entonces, una cosa inicial que quiero decir respecto a eso es que parto de considerar que ese sujeto colonial racializado, tal como lo vendría a ver, o el tratamiento que daría Quijano cuando piensa en la cuestión de la colonialidad, no lo veo como un sujeto puro, ni su hacer anti o descolonial, como un hacer puro tampoco. Es un hacer que está atravesado todo el tiempo por el avance y la imposición colonial, pero al mismo tiempo está enfrentándolo todo el tiempo. Entonces, pienso ese sujeto como un sujeto complejo, somos complejas en muchos sentidos, porque no somos transparentes. Es decir, la política de boicoteo que hacemos justamente sería una forma muy buena de describir, entiendo yo, desde este punto de vista, que no es en los grandes levantamientos o las grandes revoluciones, no es un sujeto transparente en términos de pureza, de una conciencia racional de aquello a lo que se está oponiendo. Sin embargo, es obvio que todo el tiempo se está contraponiendo a este orden moderno colonial. Entonces, estamos por una parte producidos y atrapados por este orden, pero al mismo tiempo estamos todo el tiempo enfrentándolo. Aquí tengo una parte que se llama I'm not your negro, no soy tu negro, para hablar, y empiezo citando a Fallon cuando dice Si el blanco discute mi humanidad, le mostraré, haciendo pesar sobre su vida, todo mi peso de hombre, que yo no soy aquel negrito que se empeña en imaginar. Fallon deja, perdón, quiero, con esta fase, Fallon deja establecido que el sujeto racializado de la modernidad occidental, si está condenado a morderse, también está condenado a morder. No le queda de otra, porque si el condenado de la tierra es un ser para el amo, si gracias a la colonización de su cultura, todas sus obras han sido desvaloradas y destruidas, si su psiquis ha sido intervenida de modo que se ve a sí mismo como inferior, aún así llega un día que es capaz de levantarse, de intentar detener y enfrentar aquello que busca viquilar. A esta idea de Fallon yo quiero agregar algo que tiene que ver con lo que estoy tratando de exponer aquí. Yo, digamos que contrario a Fallon, pienso que estos procesos, que los procesos de descolonización no solamente se dan en un momento determinado desde una vez para siempre, digamos, en términos de una lucha armada, toma de poder, que me imagino es lo que él está pensando en este momento cuando está viviendo la guerra de Argelia. Me parece que la idea de boicoteo viene a sumar a este tipo de momentos históricos particulares, excepcionales, formas cotidianas en que los condenados y las condenadas del mundo están todo el tiempo fracturando y fracturando y desarmando contraponiéndose a ese orden que intenta viquilar. La idea de doble conciencia que ya hemos tratado tanto, desracializado, de las racializadas, le permite desarrollar una perspectiva particular del mundo mucho más amplia que la desarrollada por las clases dominantes. Su hábitat en el mundo del amo blanco y en su propio mundo subalterno le permitirá finalmente el desarrollo de miradas alternativas en donde busca recuperar su propia agencia, su propia voz, su propia representación de sí, una autorrepresentación que le devuelve dignidad. I am not, I am not, Dios digo, es la frase más conocida del intelectual afro-norteamericano James Baldwin. En el video que anda subido a YouTube, últimamente ha aparecido una película sobre su vida, allí podemos ver cómo él inicia la conversación preguntándose quién es el negro, quién es el negro, y él responde, el negro no soy yo, el blanco ha inventado al negro, yo no soy tu negro. La frase nos enfrenta a la cuestión de cómo Europa produjo y necesitó construir al sujeto colonial racializado para seguirse a sí misma como superior y ante esa representación ese sujeto, que no lo estoy pensando como un sujeto necesariamente individual, sino como un sujeto colectivo, se revela y lo hace de múltiples formas. Desde los pequeños actos cotidianos hasta los levantamientos armados, hasta las obras y formas simbólicas de representación en donde el colonizado sin abandonar totalmente las representaciones occidentales sobre sí mismo, sin embargo es capaz de intervenirlo, boicotearlo constantemente. Contrario a ciertas lecturas que observan y tratan a las y los subalternos como absolutamente desprovisto de capacidad de agencia, como pura representación de la dominación, propongo observar la forma como la sujeta y sujetos racializados resisten siempre individual y colectivamente y a veces lo hace a través de estrategias perdón, resisten colectivamente y a veces también lo hace a través de estrategias individuales que ha aprendido dentro de su propia colectividad. La resistencia no es necesariamente bonita ni coherente, la pureza es un espacio más de la teoría que de la práctica. Modelos que han sido rechazados como modelos de liberación o de escape a la opresión han servido sin embargo a quienes estaban en el mayor lugar de vulnerabilidad y dolor. Pienso por ejemplo en Dominicana la Dominicana racializada y empobrecida de los barrios marginales de donde yo provengo. La manera en que huimos de la pobreza la manera que huimos de la marginación la manera en que huimos de la relación constante a la posibilidad de pensar y de construir historia. Pienso el uso estratégico por ejemplo de la sexualidad de un cuerpo unos cuerpos porque no solamente los cuerpos de las mujeres negras han sido hipersexualizados eso lo dice el feminismo pero los cuerpos de los barrones negros son hipersexualizados también ¿sí? El uso estratégico de la sexualidad que yo he visto siendo parte de la forma de resistencia que se vive que se vive en las comunidades desde donde yo vengo ese uso estratégico de una sexualidad que se vuelve fetiche por el deseo blanco ¿sí? Es para mí una forma también de resistencia del país que provengo el servicio sexual de mujeres y varones hacia los turistas blancos es un medio patentado digamos es el naturalizado es la manera en que vivimos y que podemos garantizar la vida de nuestros hijos y nuestras hijas nuestras vidas están marcadas por la tarea sexual el Caribe es un es digamos un destino de turismo sexual no hay nadie nadie que yo conozca que venga de la isla donde yo vengo que esté lo suficientemente lejos de este oficio de dar oficio sexual ¿sí? por ejemplo mi hija creció siendo amiga de la hija de una trabajadora sexual que vivía aquí en Europa fue su mejor amiga así que la niña venía a las reuniones que se daban en mi casa entre las feministas de la República Dominicana yo trabajé muchos años acompañando familias de trabajadoras sexuales en en el interior del país donde hay comunidades enteras donde ya no hay mujeres entre los 16 40 años ¿sí? todas las mujeres se han ido y muchas de ellas se van inicialmente para servicios sexuales sin embargo cuando le hacemos la ruta que ellas hacen finalmente lo que una se descubre viviendo aquí a Europa y haciendo contactos con ellas es que ella tiene muy clara en su cabeza que esta es solamente la entrada de un camino mucho más largo y yo pienso por ejemplo en las películas de Almodóvar donde retrata la Barcelona y el Madrid contemporáneo donde las dominicanas siempre aparecen ¿sí? retratadas una ve allí en sus personajes por ejemplo como las dominicanas pueden estar muchas veces en el trabajo sexual pero también están haciendo su vida de otras maneras de manera que su vida no es consumida ni atrapada solamente por ejercer el ejercicio del trabajo sexual ¿sí? todo lo contrario por ejemplo de lo que va a decir cierto disgusto abolicionista ¿sí? que lo que señala justamente habla del consumo o de el que es si se habla del consumo del cuerpo negro bueno del consumo de las mujeres del cuerpo de las mujeres de una manera que parecería que allí no hay una persona ¿sí? solamente hay servidumbre y eso me parece que es una forma más es otra manera más de violencia sobre ese cuerpo yo misma como decía antes viví el estigma de la ecuación dominicana punta en Buenos Aires lo que conozco de esta experiencia es que para algunas esta es la única opción para garantizar la sobrevivencia sin embargo con esta idea de boicoteo que justamente trae Gladys Sur para decir como aquellos que son dominados muchas veces acuden a una serie de estrategias que le permiten disminuir el dolor y salir de determinadas condiciones peores en las que estaban yo me atrevo a señalar aquí este digamos el error en que incurrimos en pensar justamente en pensar una dominicana es solamente una trabajadora sexual ¿sí? en Barcelona por ejemplo vuelvo allí las trabajadoras sexuales están entran por ahí y luego pasan a ser peluqueras sirvientas o sea hacen servicio doméstico ahora lo que yo vivía en Dominicana con las familias que ellas mantenían desde acá era que le estaban asegurando un mejor futuro a sus hijas ¿sí? y a sus hijos también hay unas películas que ilustran muy bien de lo que hablo hay tomo aquí dos años de esclavitud donde aparece esta esclava que se vuelve la favorita del amo y que al inicio es violada por el blanco ¿no? ella al principio sufre con esta situación pero finalmente ella termina siendo la protegida mientras las otras quedan todo el tiempo siendo explotadas de eso estoy hablando cuando hablo de boicoteo de capacidad de agencia ella supo qué hacer con esa sexualidad como muchas dominicanas que salen inicialmente por el único camino que tienen pero luego hacen de su vida otra cosa ¿sí? hay otra película que en este caso es dominicana canadiense que se llama dólares de arena les recomiendo mucho leerla en una historia un poco más compleja en dólares de arena se retrata la historia de una mujer blanca adulta mayor lesbiana que va a República Dominicana y empieza a salir con una chica trabajadora sexual ella se enamora de esta chica a la que le lleva muchos años y la chica al final obviamente no ya no o sea esta señora le está ofreciendo llevar traerla para Europa le está ofreciendo otra vida pero la chica toma finalmente su propia decisión y es la decisión de quedarse en el país ¿sí? la la complejidad de la trama es que es obviamente la soledad de esta señora blanca que parecería que no puede obtener amor y no puede obtener sexualidad o no puede obtener contacto humano con otra persona al menos que no sea porque le está pagando el favor a través del dinero ¿sí? del otro lado la trama de la chica negra dominicana que desarrolla cierto afecto por la señora pero ella sabe que al final esa es una relación comercial y ella simplemente deja abandona la posibilidad de irse y se queda en dominicana para vivir su propia vida bueno voy a pasar a otro punto la mirada extraviada la obra estética y la producción cultural como modelo de resistencia cimarrona verla negra y su potencia implica una capacidad de verla con otros ojos verla ya no desnuda como ha hecho Occidente constantemente empecemos por la antropología que fue lo que hizo con nuestros pueblos ¿sí? las negras siempre están desnudas para la antropología para la biografía para la sociología para todos los estudios académicos estamos desnudas ¿sí? verla ya no desnuda sino ataviada de historia de deseos de imaginarios que no son coherentes porque están llenos también de las imposiciones coloniales de salidas que a veces son caminos sin retorno o que son callejones sin salida y otras veces y tienen que volver y retornar a intentarlo una y otra vez son lugares de indecibilidad en el que vivimos constantemente verla ataviada de sus pertenencias sus acuares sus prendas esas que ha sabido labrar con sus manos verla ya no como cuerpo para el otro sino cuerpo para sí cuerpo potencia que produce sentidos del mundo verla también cuerpo comunitario cuerpo con nosotros cuerpo en relación la filosofía poscolonial de origen árabe la filósofa poscolonial de origen árabe Uoria Ventuami no sé pronunciarlo muy bien ella vive en Francia retomando las críticas realizadas por las mujeres racializadas por la teoría feminista negra y de color al feminismo blanco propone lo que denomina un feminismo cimarron ella retoma la idea de cimarronaje como el acto por medio del cual el o la esclavizada el pueblo esclavizado escapa de la plantación y de la esclavitud y se asienta en un nuevo territorio donde puede refundarse comunidad entre iguales o sea con otros negros negras negras pero también indígenas y racializados del mundo invoco esta idea de cimarronaje en un sentido simbólico inmaterial no solo como un acto excepcional que es realizado de una vez y para siempre por parte del sujeto colonizado condenado al lugar de no ser y que le permite al fin obtener su liberación me permito proponerle cimarronaje como una metodología de intervención de los oprimidos que siempre boicotea e interrumpe los intentos de los discursos racistas dominantes por atraparlo y representarlo como sujeto para otro o como sujeto pura representación de la dominación al fin de cuentas las maquinarias visuales de racialización que han acompañado el desarrollo del capitalismo moderno colonial no han logrado exterminar ni clausurar de forma exitosa y definitiva la capacidad creativa y de producción simbólica de los subalternizados contra la mirada panóptica colonial y sus intentos de clasificar titelar y canibalizar a los grupos nativos y traficados entre continentes se opone un cimarronaje estético simbólico a manera de metodología de los oprimidos si la razón crítica hace y ha hecho desde hace décadas imperativa y urgente la desobediencia epistémica propongo reconocer las formas de producción cultural de los condenados de este mundo como formas efectivas de frenar y contradecir el avance aplastante de este relato eurocentrado contrario a la deslegitimación que occidente ha hecho de la tradición parecería que para nuestros pueblos que están esos pueblos que están condenados a la línea por debajo del humano es justamente en la tradición donde vamos a encontrar las formas efectivas de agenciamiento oposición a los intentos de despojarnos de capacidad histórica e ingenio creativo la forma más efectiva de devolvermos dignidad y de mantener el lazo comunitario que hace posible nuestra existencia pienso en las prácticas rituales celebratorias como el dominican dominico haitiano pienso en todas las formas de espiritualidad afrocéntrica que aún perviven en nuestras comunidades pienso en los tejidos mayas andinos mapuche en las obras de cerámica de diferentes pueblos de América Latina pienso en los ritmos afrocaribeños y las danzas que los acompañan y acuerdo con Marilí Gallardo Gloria Nacional de la danza afro en Dominicana de una gran amiga que ellos perviven una memoria de resistencia y de posibilidad de vida de otro modo esa posibilidad de vida de otro modo se da en una resistencia a través también de la alegría de la posibilidad de la risa de la posibilidad del baile y del encuentro Carmen Cariño y Gladys nos recuerdan dentro del ámbito de lo común que las fiestas el baile las formas de preparar los alimentos las celebraciones de las uniones matrimoniales o de otro tipo del nacimiento de un nuevo ser dan las gracias a las fuerzas de la naturaleza a la lluvia al río a la montaña son parte integral que forman parte de aquello que garantiza la reproducción de la vida y de la felicidad comunitaria contrario a lo que nos señalan las nuevas formas de la política deberíamos admitir que los pueblos más despreciados han sobrevivido sin occidente de hecho hoy estoy convencida que las izquierdas y movimientos como el fenó como el por ejemplo como el feminismo o los los llamados movimientos nuevos movimientos sociales urbanos en general yo diría que estos han sido más partes del problema que de la solución porque han instalado la idea de que los pueblos son solamente pura reproducción de dominación y que solamente a través de estos movimientos sociales es posible la liberación ¿sí? ok tanto uno como otro o sea tanto las izquierdas como una buena parte del feminismo han entorpecido la posibilidad de una interpretación efectiva de la dominación de los condenados del mundo han sido incapaces de superar su compromiso con la modernidad y abandonar la ceguera que ésta produce y que niega la diversidad epistémica y las diferencias ontológicas sin dejar de celebrar las intervenciones estéticas que buscan producir obras y productos culturales que interrumpen las economías visuales de producción de otredad que circulan en el mercado global de las artes o de los estudios culturales por ejemplo sería un error no contemplar aquellas obras y producciones individuales y colectivas que forman parte del acero cultural intangible de la humanidad y las comunidades y que representan formas de lacer que garantizan la reproducción y continuidad de la existencia y del lazo comunal y que son expresión además expresión mayúscula de su capacidad creativa y simbolización que tiene cada pueblo incluso aquellos a los que se les ha negado esta capacidad o intentado despojar de ellas propongo pensar las prácticas estéticas y marronas de camoteo al relato y al régimen de visualidad colonial no simplemente ni necesariamente como formas conscientes de resistencia sino sobre todo como formas inmanentes de preservación y celebración de la vida y de expresión de la potencia de estar juntos finalmente hablo de una desobediencia epistémica y de la mirada y parto de la idea de Silvia Rivera Kusikanki cuando habla de que el discurso oculta más de lo que muestra nos gustaría me gustaría proponerles acercarnos a esta idea de sociología de la imagen que propone Silvia Rivera como método que nos permite observar y documentar aquello que el discurso oficial postcolonial incluso de los propios movimientos sociales que habitan contemporáneamente oculta como aquellas obras culturales subalternas aquellas formas de hacer de vida comunitaria en donde podemos encontrar allí la interrupción del relato y las representaciones europeas del mundo por parte del sujeto colonial racializado en definitiva se trata de buscar y seguir las pistas que nos permitan encontrar la manera en que visualidades y epistemologías otras producen constantemente fugas o fisuras al relato y las representaciones producidas por occidente estos actos de producción cimarrona o mejor dicho de cimarronaje estético simbólico de sabotaje material y simbólico siempre han estado allí y ha sido fuente inagotable de autoafirmación en donde es claro que podemos encontrar mucho de la mirada de occidente aplicada sobre los propios pueblos pero también una metodología de neutralización intervención disrupción subalterna que terminen buscando los sentidos del mundo propuesto por el eurocentrismo finalmente cito las palabras del artista maya Eduardo Kamey quien señala la invención del otro se ha basado en el mecanismo de poder mediante el uso de la violencia física y de pensamiento las distintas instituciones modernas incluidos los centros de arte y cultura han reafirmado conceptos categorías y discursos sobre el arte y la cultura que ponen al pensamiento racional como el único válido universal y legítimo por siglos se ha afirmado el pensamiento eurocéntrico como el único que puede validar y legitimar se han desconocido los conocimientos las memorias los lenguajes los imaginarios la cultura de eso que ha sido subsumido a la idea de los otros de Europa como en el caso maya por ejemplo el arte y la cultura maya quedaron remitidos a los estudios arqueológicos y del folclor quedaron fuera de la historia del arte y de la producción cultural en muchos rincones del mundo inclusive en los mismos lugares donde se generó el pensamiento occidental existe una necesidad atenta de desobedecer conceptos conocimientos discursos e instituciones que nos han obligado a hacer lo que no éramos y ya encajamos en una manera de ver sentir pensar y crear que no corresponde a la nuestra desobedecer críticamente y destruir ese orden de supuestos y de imaginarios en torno al arte y a la cultura y a la capacidad creativa en este caso maya dice él que el antelgiversado negado y inferiorizado es un imperativo las estéticas descoloniales son una manera de tomar conciencia del lugar que habitamos en la matriz de poder es retomar abrazar y vivir entonces el patán que ha compartido nuestros abuelos desde la antigüedad a la fecha eso aplausos